de la atracción día 10 bendice bendice a cada persona ser viviente o situación con la que te encuentres justo antes de interactuar con ella hazlo como hábito solamente has de hacerlo en silencio sintonizando con la persona o la situación y desearle lo mejor busca una frase que pueda repetirte en silencio como si fuera un mantra hazlo incluso ante situaciones o personas difíciles para ti sea imparcial